La fila aparta, mami tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Ya lo tengo haciendo grande Y ya lo tengo tuya Ya mi mamá era duro Le en la cara me lo tatuó Viste que dice mi estoy Y soy tú no es pa' mi Yo que me ayudo a dormir, baby En la disco de un mil Y yo bailando contigo en mi manto Pienso que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Más ganas tu nombre Tu cara, si es y tu pelo Ay, dime dónde te ataca yo Pa' ti como un vuelo Ya yo no hago ni lo hago Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Todas las noches rodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabara Bueno, tú me deves un beso Y empezar el 2023 Un cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me manda sin un pistolón Y yo te compro un banshee Bucci y banshee Un pudor, un french Y el cuarto a los manchee Y el segundo a los manchee Un saludo E el segundo a los manchee Gracias.